Si se preguntan, si muchos youtubers han subido una canción de Cardano Pan-Bang 1, 2, 3, 4 Se preguntarán Si tú ya subiste los 4 juegos, ¿por qué no sacas una canción? Yo estoy planeando para cuando ya se acabe Cardano Pan-Bang Cuando ya no hayan más sagas Y ahí sí ya haré una canción recibiendo todas las sagas en una sola canción Pero que dure menos de 3 minutos para subir Y por qué no se prestarán preguntando Pero por qué no la haces de una vez, por qué tienes que esperar ¿Por qué? Aparte ya sé, ¿por qué? Estoy trabajando en muchos proyectos, o sea, como canciones también Estoy escribiendo letras para próximas canciones Eh, porque Por este estudio Y por otras cosas No me ha dado tiempo de hacer la canción Que aparte es que quiero Que sea buena, no toda apurada Quiero que sea una canción buena Que todos la disfruten Que todos la disfruten ¿Qué más no salen de acá? ¿O no? ¿No les decía? Pues ¿Se acuerdan que la canción No saldrá cuando se acabe el carro de los pandan? Así que ya saben La realidad ¿Por qué tengo un adoquín de mi cabeza? Y si se preguntan ¿Es un filtro de TikTok? No Solo lo hice así En mi cabeza Y ¿Cómo es que lo he movido? Así No No Para Son filtros Porque Se mueve el huevo Pero no Lo hice Es solo Esto Bueno Yo sigo haciendo un video Bueno Entonces Como les seguí Diciendo La canción De Garu no pan pan Me imagino Que saldrá Como en 2024 O 2025 Mientras más Rápido Se acargue Se Termine El Garu no pan pan Más rápido Vamos a leer la canción Así que Que rueguenla Dios Que O sea No Rueguenla No Porque queremos Seguir viendo Carden no pan pan Pero a la vez Ya queremos Ya que Todos quieren Escucha la canción ¿Sí? Si no Si este video Tiene mucho apoyo Si llegamos a Mil likes Mil likes En este video Hago La canción De Garu no pan pan La canción De Garu no pan pan Apenas que salga El 6 Apenas que salga El 6 Lo juego Subo el video Y ya hago La canción De Garu no pan pan O sea Si no saben El 6 Va a salir Primero que el 5 No sé Pero Si sé que el 6 Viene Después del 4 Así que Cuando se estrena el 6 Si Este video Llega Mil likes Comentan Quiero Quiero que la canción Salga En Garu no pan 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 Pues eso va a pasar Va a salir la canción Antes de que Se estrene Se estrene O sea no Cuando se estrene De Garu no pan 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 6 O sea Cuando ya sube el video Y ya, sobre todo El aviso que les quería anunciar Pero bueno Ese era el anuncio Así que espero que les haya gustado el video Y no se me aprecha Y ese era el anuncio Por cierto Otra cosa que les quería contar Bueno, esta pajita, o sea, no esta cuchara Esta es de King The Joy Y esta es la nueva de Kinder Sí, Kinder cambió las cucharitas Se cambió de plástico A De papel Bueno, espero que les haya gustado este video Nos vemos la próxima Bye